Le ha dicho esto, a ver, ¿puedes poner los pantallazos de la conversación entre nuestro reportero y Topito? No lo veo, ¿puedes acercarlo un poquito porque ya no puedo ver hasta allá? Dice, amigo, ahorita trabajo para, ¿para qué? Para un canal. Ahorita trabajo para un canal, déjame ver unos temas, mañana nos encontramos y aclaro, no tengo ningún problema de hacerlo, dice. Y luego dice más tarde, ese día de ayer estuve un poco pasado de copas y bueno, ¿puedes acercarlo? No leo hasta allá. ¿Y puedes acercarlo un poco más? Ábrelo un poquito más. Ese día estuve un poco pasado de copas y bueno, tomé para el cuerpo y no para la cabeza. ¿Qué es eso de tomar para el cuerpo y no para la cabeza? O sea, no entiendo. Y dice, no peligra nada, amigo, yo sigo trabajando gracias a Dios porque le pregunta el reportero que peligra su aparición de repente en los diferentes programas. Bueno, ve que él es como la mascota de Dayanita, ella lo lleva para todos lados, lo jala para allá, para acá. Y dicen que él es su manager que cierra los contratos, que él decide sobre las cosas de negocios. Pero él dice que no peligra nada, muy seguro de sí mismo el copito. Y dice, yo sigo trabajando. Se daban cuenta de que en el Ampay, en el, dice, te puedo llamar, le dice al reportero. Él dice, lo único que sí me siento avergonzado por todo. Dice, le has pedido disculpas a Dayana. ¿Qué dice sobre las disculpas? Siguiente pantallazo. Mira, este, ¿dónde está? ¿Puedes abrirlo un poco más? En cuanto a Dayana, lo único que puedo decir es que es una persona muy buena y la quiero mucho. La quiero mucho, es una persona muy buena. A una persona muy buena le haces esto. Y si la quiere mucho, imagínense cómo la trata. ¿Qué sería si no la quisiera? ¿Qué sería si fuera una mala persona, no? Dice, Dayana nos ha dicho que está muerto. Ella puede decir muchas cosas, amigo, es su molestia y la entiendo. Le pido disculpas, ya habrá oportunidad, habrá sin H, oportunidad de conversar con ella. Ya habrá, pues él está esperando tranquilo cuando se le calme, se le pase, se le pase la cólera a Dayanita, ¿no? Y le preguntamos, ¿se lo has pedido en persona? ¿Qué dice? Sí, ya le he pedido las disculpas. Hemos conversado, pero preferimos que todo vaya con calma. Ah, o sea, ya se arreglaron, ya le pidió disculpas. Le dijo, discúlpame, no me acuerdo de nada, borré cassette, estaba borracho, tomé para el cuerpo, no para la cabeza. Y no, y ella seguramente sigue molesta unos días más y luego se irán como si nada, ¿no? Y por eso es que, por eso es que se ríe ella también. Ella estaba como que me ha muerto de risa, ¿no? Yo creo, aunque cuando nos contestó el primer día estaba como me ha lloriqueando, ¿no? De pronto ha decidido no darle importancia a esas imágenes. Miren, pues es irrespetuoso. Oye, vive con la otra que le ha dado la oportunidad, que la ha llevado a todos lados, a la casa de la comedia. La llevan de un canal, él lleva a Topito, la llevan. Y debería estar agradecido con ella, además que le debe respeto a su pareja. Y sin embargo, miren, abrazando, besuqueando a otra y dice que no se acuerda porque estaba borracho. No hay disculpas. Tú puedes estar muy borracho, lo que tú quieras, pero estás faltándole el respeto a una persona que es tu pareja. Y con quien vive, vive. Bueno, en fin, cada uno lleva su relación como le da la gana. Total, no me voy a preocupar hasta porque a la llanita le pongan los cachos.